¿No va a descansar nunca? Vamos, le invitamos a tomar el nuevo Zúmix. ¿Nuevo? ¿Es naranja? No, no es naranja, es... Zúmix. Zúmix concentrado, una nueva bebida instantánea llena de sabor a naranja o limón. Zúmix. Concentrado, con la vitamina C de cada día. ¿Pero de verdad no es naranja? No, somos algo nuevo, somos... Zúmix. Bueno, a mí me gusta. Y mucho. Zúmix, lleno de sabor a naranja o limón. Zúmix.